Te juro que sufrí, para mí es una pesadilla eso El tipo cuando esperas tu nota la puedes rendir Ay, Dios, mal está por eso, por favor Y no estudiaste Y así, baby Trato, yo así no quiero ser nadie especial No quiero ser una diva Porque a veces la gente piensa que yo flasheo Ser una diva mega famosa No, te juro, quiero ser la persona más común y corriente del mundo Eso es lo que buscas, ser común Común Latitud 25 te muestra la realidad de estas familias Y las penurias por las que tienen que pasar todos los días Parte de esa basura que no es recolectada o que terminan los raudales Viene a parar aquí En Paraguay se está viviendo una mutación social que no pasa inadvertida Esa evolución de las personas que buscan respetar para ser respetadas Tímidamente se va estableciendo en una sociedad que por décadas Ha sido condicionada a vivir de infortunios, guerras, opresión, supresión de derechos básicos Y que han sido la constante de esta isla rodeada de tierra Asunción es el epicentro de la revolución cultural por la que atraviesa el Paraguay Debido a factores como la penetración de internet de los últimos años El fenómeno de la migración del campo a la ciudad Y la necesidad de trascender las fronteras físicas del territorio en el que vivimos La necesidad de mantenerse genuinos y de ser reconocidos como tal Hace que estemos viviendo un fenómeno único y muy particular como país Acá hay un fenómeno que tiene que ver con el fenómeno global Pero que es un fenómeno muy puntual nuestro O sea, que la gente en verdad está sintiendo que tiene que marcar la diferencia Y está viendo que también, aparte de al marcar la diferencia Pueden, digamos, generar algo Ese algo que busca la gente parte de un deseo muy particular de cada uno Esa necesidad innata del ser humano como animal gregario De querer encajar en el grupo sin renunciar a su propia esencia Ese deseo es sustentado por una decisión autónoma Esa voluntad de cumplir los objetivos A pesar de sentirse todo el tiempo a contracorriente Estas decisiones generan la responsabilidad de asumir la identidad como algo genuino Como el recurso indivisible de la persona O como el bien más preciado que la convierte a ella en un ser irrepetible Aunque esto conlleve desafiar las propias leyes de la biología Yo salí de casa porque yo vivía en el interior, soy de Ciudad del Este Y yo me asumí, yo cometí el pecado en la época asumirme en el interior Y así pasé mal, porque se me quería rotear Y un día cuando yo estaba con mi pareja caminando, pasa una camioneta así con un montón de tipos y nos comienzan a tirar piedras Y ese día le dije así, vamos a Cali Ser fiel a la identidad de cada uno a veces expone a la persona a tener que estar al margen del sistema Pero esta irreverencia no es fortuita Es producto de la deshumanización que han vivido las sociedades por muchos años Logrando que las mentes más inquietas sientan la necesidad de una emancipación inminente El graffiti por el hecho de tener que hacerlo sin permiso siempre fue un acto de rebeldía De ahí a que exprese algo es otra cosa Porque en un principio lo primero que expresa es identidad El hecho de yo soy, estoy acá, existo Y eso tiene sentido en muchos lugares donde está deshumanizado el espacio público Que es lo que pasa en ciudades gigantes como San Pablo Donde vos sos una hormiga y la gente quiere decir que existe El factor común es que siempre es tu graffiti estuvo al margen del sistema Un pueblo que no se nutre del arte de su gente es una sociedad famélica de identidad Así como ocupar espacios públicos con los trazos del graffiti es un desafío al sistema Hay otras mentes creativas que exploran su identidad a través de la ilustración La vida se trata de contar historias Y cuando estas son contadas por personas reales, con problemas reales Estas historias trascienden y es eso lo que se plasma en las hojas de papel Todo el dibujo personal es bastante autobiográfico Todo tiene que ver con mi vida, con experiencias que viví, que pasé, que sentí, que me imaginé Inclusive, no, todas ni siquiera llegan a ser reales Y esa es la parte interesante, ¿verdad Juan? Porque vos también al bajar al papel Puedes hacer como una especie de reflexión sobre tu vida Soy una persona que se cuestiona todo, soy muy curiosa Llevo 200, acabas de ver 200 agendas, cuadernos Donde anoto todo lo que me pasa, lo que me dicen, las preguntas que me hago Las respuestas que yo hago, no sé, todo Una de las expresiones más fuertes que transmite la identidad de cada uno Es el hábito de la vestimenta La indumentaria habla de la personalidad, de la cultura, de la autenticidad Y puede utilizarse para rescatar valores autóctonos o como un medio de comunicación de la persona con su entorno A mí me tocó en el contexto de esa riqueza, ¿verdad? Entender la indumentaria, ¿verdad? Como una comunicación Como una comunicación a mostrar lo que somos Con ya casi un orgullo irónico, ¿verdad? Porque hay que subestimar lo que es el humor paraguayo El humor paraguayo es excesivamente reflexivo, es ácido El no poder ser fiel a la identidad de cada uno hace a la persona incompleta La necesidad de ajustarse a estándares sociales renunciando a la esencia de uno mismo Genera una profunda frustración en la persona Matías, ¿alguna vez tuviste que modificar tu apariencia para poder encajar en los estándares de la sociedad? Sí, en serio sí ¿Y cómo fue? O sea, ¿en qué situación? Tenía que cortar mi pelo, sacarme los piercings, andar con camisas Son cosas que siempre pasan, pero no podés decir que eso es acá nomás Son las exigencias, digamos, que tiene la sociedad Por cumplir con determinada función Tienes que tener cierto aspecto Cumplir con cierto horario Cumplir con determinadas funciones, lo que sea Pero eso no modifica, digamos, mi identidad dentro de todo Estamos frente a uno de los lugares más icónicos de Asunción Absoluto Rock En compañía de Matías Cardoso Un gran referente de la Contra Cultura Alternativa Así que vamos a pasar, vamos a conocer un poco Cómo se mueve este lugar La identidad es algo interior Antes que nada Y de alguna forma eso se refleja en el interior Y vos la modificas, la adaptas Pero es una mierda, en serio Que no puedas expresarte Dentro, al final, así A pesar de todo eso, que no puedas expresar Tu verdadera personalidad Tu verdadera apariencia Por las convenciones sociales De que tu imagen choca De que de repente Pareces muy intimidante O a las personas Otras personas no les agrada Tu barba Porque, no sé Porque tenés pinta de comunista O porque tenés pinta de satánico O porque tenés pinta de puto Evidentemente pasas por el proceso primero Soy gay, ¿verdad? Porque, no, no Es que me amanecés así Y para el amanecés con teta Y soy trans No, obvio, ¿verdad? Me asumí primero como gay Y a ella lo tienen que digerir eso Y después, con el pasar el tiempo Yo me di cuenta que otra era la cosa Y así empecé mi proceso Y fue largo, fue largo Y mi mamá no quería creer Y hasta que un día Ya era una cosa andrógena Ya era Ya tenía así pechito Todo eso Pero mi mamá En el caso de mi mamá Ella no quería creer Y un día yo vine a Asunción Y le dije Ay, me voy a la casa de no sé qué No me recono ni qué bola era Vine, me operé Me hice la teta Me hice la narin Y ya después Desde 15 días Me dice mi hijo ¿Cuándo vas a venir? Y me voy la otra semana Y yo estaba recuperándome De mi operación Me quedé a la casa de un primo Y después de un mes Llegué y ya llegué así Hola, ¿qué tal mamá? Y mi mamá Y me miré ¿Qué te hiciste? Yo te avisé que me iba a hacer alguna vez Y así nomás ya en seco le dije O sea, no es que vos Asumiste y esperaste que lo acepten Sino que vos ya Yo ya llegué nomás Ya llegaste Yo ya llegué nomás Y vos te guste o no te guste Yo soy alegre Sí, ¿entendés? Porque mi mamá es del interior Yo vengo de una familia así Normal, estándar Clase media ¿Entendés? Y la cabeza de mi mamá Al menos como ya es el interior Es muy cerrada Mi papá era súper homofóbico La sociedad paraguaya Siempre se deja guiar mucho Por la apariencia Antes que Por la personalidad en sí No aproveche para conocerle a la persona Para saber cómo es Qué pasó con esa persona Sino que se limita a juzgar Por lo que ve nada más En identificación de la pasada Pero hay mi cédula Y me fui a renovar Y la chica que me entrega mi cédula Ella que trabaja ahí me dijo ¿Por qué no cambiás todavía tu nombre? Porque vos sos mujer Me decía ella Mi vida La que tocas la foto Él tuvo que explicar Todo el proceso ¿Entendés? O sea Desde la sociedad Ahí está la comprensión O sea Incluso te dicen Tipo Ay, ¿por qué no se te ocurrió todavía Cambiar tu nombre? Cada vez que se te ocurrió cambiar el nombre Claro Es lo que no se puede No se puede No nos permiten cambiar Y ojalá Al día que nos deje cambiar de sexo y todo Pero para mí Ya comenzando con el nombre Ya para mí Eso ya va a ser un logro muy grande Es mi cédula Mi documento Es lo que yo soy ¿Entendés? Es lo que yo soy Las personas en el mundo Están buscando identidad O sea Las personas en el mundo Buscan pertenecer Y el nivel de oferta Generada un poco Por, bueno La manipulación del mercado Porque la publicidad Se encarga Muy bien De interpretar eso Y de decir Ok Yo sé lo que vos querés Toma esto Ah no No es esto Tenés este abanico De posibilidades Entonces Generan La necesidad De algo De algo De una necesidad Ya real Que es la de No quiero ser parte de la masa Cosas sencillas Como irme al súper Me voy a una compra Una compra Compro frutas Al almuerzo La cena Gasto 50 mil Y yo soy contribuyente Verá tarjeta Te piden cédula Para la tarjeta Te piden tu root Tienes tu número de root Y sale ahí en el sistema Y fulano 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 De tal Te dicen Y ay sí Tengo que decirle ¿Entendés? Y cosas así La gente me conoce Ya me conoce Ya yo compro el mismo Tato por ejemplo De comprar el mismo Supermercado Pero ya me conoce Y ya sabe No va a haber ese problema Como más uno comunica Su identidad Hoy día es Primeramente La ropa Yo soy esto O sea Yo estoy comunicando Y más allá Eso Yo soy parte De este proyecto Facultad por ejemplo Si yo vuelvo a retomar La facultad ¿Cómo yo voy a hacer Con eso Con el tema La lista Todo el día ¿Cómo se llama La lista La facultad? Más yo voy a volver Con sozo Va a ser Va a tener que hablar Mira no por el proceso Que va a tener que hacer Va a tener que hablar Con el decano Que me haga un nombre O sea Que me haga mientras Sí verá Pero después Cuando me reciba Yo no quiero que mi título Tenga el nombre De un tipo ¿Entendés? Ahora justamente Yo con la ayuda De una organización Voy a hacer Pero va a ser Vía judicial Y todo eso Hacer solo el cambio Porque el sexo No lo van a dejar Ni nunca Toda la vida Cambiar Y voy a hacer El cambio de nombre Dios mío Para mí Eso va a ser un logro Un alivio Para mí Para mí El muralismo Y el graffiti Y el street art Como le llaman Tiene mucho que ver Con la identidad De donde vos provenís Me parece que Es fácil identificar Cuando ves Esto es Esto es graffiti Brasileiro Esto es graffiti Argentino Y me parece Que a nosotros Estamos en un proceso De darle todavía Una identidad A lo que es La escena local Por eso me gusta Tomar temas Así como Leyendas indígenas Naturaleza local Cosas de acá Una vez En una entidad Financiera Me fui a hacer Una gestión Y para recibir El dinero Te llamaban Por el número Del ticket La máquina Se me descompuso Tres números Antes de mi ticket Y ahí agarraron Y ya Me dio un frío Me dio un frío Así Y cuando llegó Mi número Me llamaron Por el nombre De cédula Y yo me quedé Sentada Y no tenía Coraje Para levantarme Porque había mucha gente Mucha gente Había Y vos te levantabas Y tú No te miras Porque no es normal Es una conducta normal El ser humano Mirar A otro ser humano Y en la tercera vez Que me llamó Ahí recién me levanté Y tal cual Todo el mundo Así Esas 30 personas Había más o menos Así me miraron Y ya bajé la cabeza Retiré y salí Y Dios mío Me imagino que De todo habrá sido El comentario ahí Hasta entonces He estado desapercibida Entre toda la gente Y ahí se armó Todo el bolón Y vergüenza Solo un país Que permaneció aislado En cualquiera de sus formas Puede conocer los efectos Que ello produce A tu criterio ¿Cuánto Cuánto calor En el paraguayo Y en su idiosincrasia El hecho de ser Un país mediterráneo Culturalmente ¿Cómo repercutió en eso? En ese criterio Esa aislación Bueno Que comenzó con Francia ¿Verdad? Hizo que nosotros Desarrollemos Nuestra propia cultura Hizo que nosotros Tengamos un idioma vivo Como el guaraní Los límites del Paraguay No solo son físicos Ya que el aislamiento Del corazón de América En diferentes momentos De su historia Produjo fronteras culturales Que atrofiaron El desarrollo de las personas Lo que pone a estas En una situación De desventaja Considerable En relación a los demás Países de la región El padre de nuestra cultura Nos cerró Así con un cerco Y dijo Acá solo entran Las cartas Eso fue Genial Me hace Y no va a calar Hondo en la gente ¿Verdad? Acá Yo soy el padre mayor Y Yo creo que Esto nomás Entra Es lo necesario Nosotros vamos a abastecernos Y fue genial Por un lado Y catastrófico Por otro Los efectos propios De la mediterraneidad Sumado al aislamiento Provocado por Gaspar Rodríguez De Francia En los primeros años De la patria independiente Y la desolación Ocasionada por el régimen Dictatorial Durante 35 años Han determinado De manera directa En como el paraguayo Define su identidad El paraguayo Tiene un punto de vista Demasiado diferente Porque estamos Demasiado aislados Y por muchos años Estuvimos aislados Después de la Guerra Grande Tuvimos que Recrearnos De vuelta Pero nos recreamos Entre nosotros De vuelta Nos reinventamos De vuelta Nosotros Y Llevamos Todo eso Nuestro genes Y cuando Un artista O un creador O un curador Llega a un producto Este Digamos De uso cotidiano Y lo mezcla Con cultura nacional De ahí te sale Digamos Un producto único Ahora sí Nos encantaría Que más gente Digamos Vea eso Como tendencia Pero nosotros Somos los responsables En mostrarles Ese imaginario A la gente ¿Vos sabes que Mediterráneo Significa Centro de la tierra? No solamente Estar alejado Del mar Es ser centro De algo Y a mí me parece Que eso Genera una fuerza Y una sinergia Que en otras partes No sucede Asunción está cambiando Y está cambiando De una manera visible Acá los continentes Es como pararte En la orilla Del mar Y ver que el continente Se está moviendo Y se está partiendo El pan continente Y se está volviendo América del sur Del norte Europa se está alejando Eso no sucede En ninguna parte Del mundo En ninguna capital Del mundo Está pasando Porque o son muy grandes O son muy pequeñas Nosotros Por el fenómeno Mediterráneo Estábamos tan aislados Tan alejados De todo Que cuando Llegó internet En verdad Eso fue una explosión De verdad La cabeza De la gente Tronó algo Y todos esos procesos Que en cualquier parte Del mundo Son así lentos Acá sucedieron De una vez Siento como que Paraguay es una especie De salvaje oeste En lo que todavía Hay una especie De un tipo de anarquía En el que Vos podés O ser un Un corrupto Así descarado Y vivir tu vida Tranquilamente O podés ser una persona Que tiene ideas De cierto modo Firme Sobre algún tema En específico Y vivir también tranquilo O sea No creo Que haya esa especie De fricción Realmente De fricción 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 Gracias por ver el video